¡Hola amigos! Hoy 22 de agosto con la azul puesta. Y no es que se vaya a reanudar la liga todavía, Dios quiera que sea pronto, como algunos me lo estaban escribiendo por Instagram. No sean tan despistados, por eso suscríbanse a este canal y activen la campanita. Es que hoy arranca lo que es el cuadrangular de penaltis, donde Millonario se va a enfrentar a Independiente Santa Fe. También quería recordarles que estaremos haciendo directo. Esto empieza a las 5 de la tarde y lo más posible es que lo hagamos en mi otro canal. Recuerden, el link está aquí en la descripción para que me acompañen y acompañemos al embajador. Pero bueno, vamos a meternos directo en la noticia. Noticia bastante importante porque en Brasil, los hinchas de Botafogo están molestos con su dirigencia. Luego de que se informara de que Carlos Rentería fuera elegido sobre John Duque como próximo refuerzo del equipo. Según dio a conocer Globo Sport, las negociaciones con Neneco, como también es conocido, ya están muy avanzadas y en los próximos días se podría anunciar su contratación. Y también hubo un visto bueno por parte de su director técnico, Paulo Autuori, quien lo vio en su paso por Colombia. Por lo que con esta noticia, los hinchas del Botafogo están bastante descontentos. Porque bueno, es muy feo comparar. Pero es que entre Rentería y John Duque, obviamente el que tiene mejor presente es el capitán de Millonarios. Pero ojo, porque algunos medios todavía no han descartado al 100% la llegada del volante del conjunto embajador a Brasil. Sin embargo, también se está diciendo que es una negociación bastante complicada. Por el hombre azul, habría que pagar un billete bastante largo por su actual contrato. En cambio, Rentería es un hombre libre y sería más fácil su contratación. Pero bueno, quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones. ¿Creen que al final haya alguna baja o alguna alta de última hora en el conjunto azul? La verdad, yo lo dudo bastante. Pero equipo brasileño, si quieren nosotros le podemos enviar a este John Duque. Y si quieren, gratis. Y estoy completamente seguro que les va a rendir demasiado. Ay, Dios mío. El que hizo esto, la verdad es que se dio muchísima agarra cuando vi esta. La verdad es que no podía de la risa. Por lo que bueno amigos, ya saben, tenemos una cita a las 5 de la tarde para apoyar al conjunto embajador en este cuadrangular de penaltis. Nos enfrentaremos a Independiente Santa Fe y como siempre, ahí estaremos para apoyarlos. Espero que les haya gustado mucho este video y mi humilde opinión. Si es así, les encargo un pedazo de like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios. Me trupo con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, millonarios.